¡Uy! ¡Muy! ¡No! Pero no jala bien, tienes que jalar tu cueva. Pero espérate, no te hagan ya o si hay. ¿No? No, nada. Anda, te dé más. ¿Es dónde? Es vaca. Es vaca. ¿Me permite? Sí, me permite. ¡Ah, qué bonito! Si 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 ¿Qué hay que hacer? No se ve. Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, ¿no? No se ve bien. Está bien, ¿no? El hilo tiene que estar bien parecido. Está bien, ¿no? Y ya está bien, de arriba. Ahí. ¡Aquí! ¡Ahí! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Están contrascutados, sino! ¿Ya saben contrascutados sino? ¡Más contrascutados, sino! ¡No está bien! A la noche, ya todo lo que quieran... ¡No! ¿Por qué no soy yo? ¡Ah! ¡En la noche! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.